Soy fanática, me paso viendo, sobre todo nosotros, que en los torneos normalmente tenemos mucho tiempo. Me encanta bañarme, terminar el día, acostarme con el pelo mojado, en la cama y ver Netflix todo el tiempo que pueda. ¿Aproximadamente cuántas series creíste que habiste a lo largo de Netflix? 10, más de 10 fácil. O sea, como creo que la serie es como las personas, si no te enganchan al comienzo es como que ya, pero por ejemplo Breaking Bad B, primer capítulo, ya, chao, no me gustó, nunca vi. ¿Ya te dio? ¿La Casa de Papel? ¡Ay no, yo vi esa simba, yo vi! ¡Era española también! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál era? La piloto. Todo. ¡Lo vi. ¡Gracias! ¡Gracias! Ni idea. ¡Breaking party! ¡Oh, odio! ¡Odio! ¡Te dije nuevo que no me gusta! ¡Odio, horrible! ¡No, you love me! ¡XO, XO! ¡Gothin girl! ¡Me encanta! ¡Gracias! El agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tuve el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la carganta. No. ¿Cuál era? Narcos. No vi Narcos. Vi a Pablo jugar dos veces, pero era el patrón del mal. Ay, sí. La casa de papel. Ahí si no sabía, cortábamos y nos llamamos. Sí, literal. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao. Yo fui a Madrid, quise conocer eso y no era lo mismo. No, no. ¿Qué estás? ¡Wow! ¡No! ¡Ay Dios mío! Tampoco lo vi, no me, no me empecé a ver la primera, el primer capítulo ahí. Ni una acerté, qué malo. ¡Ah! ¡No! Es la... Es española. ¡Ah! No sé, lo quiero decir mal. ¿Es de narcos? No. O sea, no, no, de narcos la serie, de narcotraficante. ¿Una serie de narcotraficante? ¿Una serie de narcotraficante? Decime qué país más. Una ayudita, una pistita. Qué malos. Será que yo soy rara o la gente rara que vea esas series? ¡Ah! ¡No! 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 Tiene que valer más puntos. No, tiene que valer cinco, pero es mi favorita. ¿Qué serie es? ¿Qué serie es? Ya vamos a ver, dice Derek. Creo que es la serie que tiene más temporada y me vi cinco veces ya, toda la serie completa. Series que recomiendo. Grey's Anatomy. Tiene muchas, muchas temporadas. No te aburrís nunca. Los personajes, uno más lindo que el otro. Gossip Girl, pero eso es más para mujeres. Creo igual a los hombres que son más chismosos que las mujeres últimamente. También. Y More Family. Te cagas de la risa en todos los capítulos. Y nada, después me pueden contar cuál vieron. Tienes unos minutos. Ah. Tienes unos datos. 연 tenes unos tro самиísimos y cambiaremos. No lo xem. Gracias, hola. Tienes unos minutos. Somebodyice Tea.